A continuación, dialogaremos con la doctora Silvina Fenoglio, quien nos contará acerca de la evolución de este interesante trabajo. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio que fue financiado por National Geographic, en el cual estamos comparando el efecto de plantas nativas versus plantas exóticas, y para eso creamos techos verdes experimentales en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en 30 casas. Estamos muy agradecidos a los voluntarios que ofrecieron sus casas para la instalación de los módulos experimentales, porque sin ellos el estudio no se podría haber hecho. Y actualmente estamos ya como en la segunda etapa de este experimento. En la primera etapa pusimos trampas de captura para los insectos, distintos tipos de trampas, e hicimos observaciones in situ de interacciones entre insectos que visitaban flores. Entonces, contamos con seis especies que son nativas y seis especies que son exóticas. Se hicieron estudios previos para seleccionar esas especies. La idea que buscábamos es elegir especies que ofrecieran realmente recursos a especies de plantas, que ofrecieran recursos en términos de alimento, de refugio, a distintos grupos de insectos. Lo que vimos hasta el momento, como resultado preliminar, es que, de acuerdo a como esperábamos, las especies de plantas nativas tuvieron una mayor abundancia de insectos que las exóticas. Y eso es porque las plantas nativas, además de estar mejor adaptadas a las condiciones del lugar, justamente comparten una historia evolutiva mayor con las especies locales. Es por eso que esperábamos ese resultado y, bueno, en parte lo estamos comprobando. Igual faltan más resultados porque hay que ver qué pasa en términos de biodiversidad. Aún el estudio, digamos, no tiene los resultados finales porque la identificación de todo el material que se capturó, de todas las especies de insectos que se capturaron, está siendo procesada. En el equipo de trabajo son muchas personas las que están día a día trabajando en la lupa, identificando el material a una resolución taxonómica bastante fina, es decir, intentamos llegar a nivel de género y especie para darle identidad a cada uno de esos individuos que encontramos. Y agradezco enormemente al equipo que me acompaña porque sin ellos no sería posible tener los resultados, porque son realmente especialistas que tienen mucha capacitación para identificar a esos grupos. Otra cosa importante es que en esta segunda etapa vamos a poner trampas de captura de mosquitos, particularmente de Aedes aegypti, porque queremos ver si justamente estos espacios verdes que están en los techos atraen en cierta manera a los mosquitos o no. Entonces vamos a poner trampas sobre los módulos experimentales, en techos desnudos y a nivel de suelo para hacer una comparación en ese sentido. Y también otro de los estudiantes que está haciendo su tesis doctoral con este proyecto va a seguir avanzando en el estudio de las interacciones y va a estudiar procesos que son los que, en los cuales los insectos participan. Por ejemplo, la polinización, la predación, herbivoría, va a cuantificar esos procesos en los techos como para tener una idea más de funcionamiento ecológico de los techos y no solo de diversidad, que es lo que estudiamos antes. La convocatoria de voluntarios del proyecto ya cerró el año pasado. Hoy en día tenemos 30 voluntarios y lamentablemente no tenemos disponibilidad de incorporar gente nueva, pero lo interesante es que el proyecto de National Geographic tiene como fin después que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia de crear estos espacios verdes en las ciudades. Es por eso que vamos a donar esos módulos a la gente que ofreció sus casas para tenerlos durante el estudio. Eso nos parece muy rico porque es parte de la conciencia ambiental, ¿no? Que tenemos que todos de a poco empezar a tomar, dada la gran crisis de biodiversidad que existe a nivel mundial. Los factores son muchos que han llevado a esa crisis de biodiversidad. Se menciona el cambio climático, se menciona la pérdida de hábitat debido a la agricultura, pero también debido a la urbanización. Entonces, en este sentido es que nosotros estamos tratando de avanzar para poder dar evidencias científicas del rol que tienen estos nuevos espacios verdes, como son los techos verdes, en la conservación de insectos urbanos. Te invitamos a descubrir Ciencia Popular, el nuevo ciclo donde resolvemos dudas cotidianas con explicación científica. Seguí esta propuesta semanal todos los miércoles al mediodía a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba fcfin-unc. No te lo pierdas. Dicen que no hay que mezclar la lavandina con el detergente. La lavandina es una sal de cloro en donde el efecto del cloro es ser oxidante de la materia orgánica. El detergente, por otro lado, está hecho de materia orgánica. Entonces, cuando nosotros mezclamos, tenemos el problema que la lavandina actúa sobre el detergente y no actúa sobre donde nosotros queremos que lo haga. Lo que tenemos que tener claro es que el detergente es un limpiador, que es en donde primero tenemos que aplicar sobre la superficie a tratar. Y la lavandina es un desinfectante. Debe tratarse en los microorganismos que tenemos en esa superficie. Entonces, primero tenemos que limpiar y luego desinfectar. También hay que tener en cuenta que hay incompatibilidades con ciertos productos. Por ejemplo, los productos nitrogenados, como sería el pis de las mascotas. Si yo tiro lavandina pura, va a generar gases tóxicos. También hay que tener en cuenta que hay incompatibilidad con los ácidos y muchas veces se dan recetas caseras de mezclar lavandina con vinagre, por ejemplo, o con limón. Eso también genera vapores muy tóxicos, entre eso cloro gaseoso, que es muy tóxico para la salud. Para tener en cuenta qué dilución más o menos se tiene que manejar en una buena desinfección, con esta medida que son 60 mililitros en un litro de agua, alcanza y es suficiente para hacer una desinfección efectiva. En conclusión, si nosotros queremos tener efectividad de limpieza y desinfección, primero el detergente y después la lavandina. En el próximo bloque conoceremos a la investigadora Ana Carolina Amarillo.